Durante el Mundial lo tuvimos de invitado y fue un éxito. Él me ayudó enormemente a que muchísima gente comprendiera por qué Uruguay es cuatro veces campeón del mundo. Lo explicó con una ductilidad, una claridad que yo no había logrado hasta ese momento y todavía hoy de repente no lo puedo ni repetir. Al punto que muchísima gente después nos escribió en las redes sociales y nos dijo bueno, finalmente alguien nos explicó, Jorge, por qué Uruguay tiene las cuatro estrellas. Bueno, hoy lo tenemos y no vamos a hablar de las cuatro estrellas porque eso ya está explicado por qué Uruguay es cuatro veces campeón del mundo. Pero vamos a hablar de esta nueva etapa de la selección uruguaya que arranca con este partido de mañana frente a la selección mexicana por encima de que no está Oscar Washington Tavares, está Fabián Coito, pero que es del palo de Tavares, que es de todo el proceso que lleva a nivel selección es la Asociación Uruguaya de Fútbol, el señor Sergio Gorsi. ¿Cómo te va, Sergio? El saludo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Acá estamos en el estadio de Houston esperando las conferencias de prensa y los entrenamientos tanto de México como Uruguay. Y bueno, aprovechando, vinimos un poquito más temprano para tener este contacto. Para decir algo, Sergio Gorsi es el único periodista uruguayo que está con la selección. El único periodista desde Uruguay que llegó a Houston es el señor Sergio Gorsi. ¿Nadie más vino a acompañarlo? Nadie más. ¿Y usted qué le decía partido molero? Si usted no quiso ir a Ramos, qué van a hacer, que imagínese. No, pero yo por qué no les puedo dejar el programa a ustedes que me lo destrozan. ¿Qué quieren? Si me dejas explicarle a tus compañeros que siempre te buscan, es habitual que en los partidos fecha FIFA la prensa uruguaya prácticamente no concurre. Soy el único que va a los partidos FIFA porque, bueno, en un esfuerzo de las empresas con las cuales trabajo vamos. Pero quiero que tus compañeros sepan que somos un país de solo 3 millones de habitantes y muy poco dinero. Hacemos lo que podemos. En algún mundial metemos igual alguna sorpresita y llegamos a estar entre los mejores. Bueno, a ver, Sergio, ¿cómo has visto al grupo? Digo, no hablar de seriedad en un proyecto que más allá que hoy no esté presente tiene el respaldo de Oscar Washington Tabar sería una equivocación. Pero, ¿cómo lo ves al grupo? ¿Vienen con la ilusión de encontrarse y bueno, de tener un partido? ¿O vienen con esas ganas y esa fuerza de ir a jugar un partido más para la selección uruguaya? La verdad que yo los veo muy enchufados. Es decir, el cuerpo técnico es un cuerpo totalmente interino. Hay convencimiento de que a la larga Tabar va a firmar el contrato y va a seguir siendo el director técnico. Y vino todo el equipo de la Sub-20. Recordemos que Uruguay en Sub-20 es el actual campeón sudamericano y es cuarto en el último campeonato del mundo. Y dentro de una semana, apenas vuelva, va a tener que ir a Qatar a jugar un campeonato internacional amistoso. Entonces, ellos están en otra. Y no vienen a hacer nada diferente a lo que normalmente hace Tabar. Si bien no lo dicen con todas las letras, uno sospecha que hay una interacción muy importante con el técnico y no van a inventar nada nuevo. El plantel es el plantel que hubiese llamado el maestro Tabar. Hubo algunas dificultades de lesiones de último momento. Incluso un jugador como yo, Yandarrascaeta, llegó de Brasil. Le hicieron una resonancia magnética y lo mandaron de vuelta porque llegó desgarrado. O sea, una cosa insólita. Hasta acá llegó, ¿no? A Houston. Y Nicolo Deiro, que juega en Estados Unidos y estaba de vacaciones en Cancún, tuvo que dejar a su familia a tomarse un avión y apareció ayer a la tarde. O sea, esas vicisitudes tuvo esta selección uruguaya, pero es un grupo que, salvo la ausencia de Cavani, que recién volvió al PSG y creo que era un esfuerzo desmedido haberlo traído después de la lesión que tuvo justamente defendiendo a Uruguay. Entonces, salvo Cavani, después Maxi Gómez, que tuvo un problema de documentación de visa y por eso no pudo venir y hubiese sido parte del plantel. El resto es un equipo habitual, es un plantel habitual de la selección. Se incorpora, se reincorpora a Valverde, que está ahora en Real Madrid, sin minutos, pero jugó muchos minutos acá en Estados Unidos, en la gira. Y también se reincorpora a Valverde y creo que es el único, ¿no? Ahora se me escapa si hay otro más que no haya estado en la Copa del Mundo. Sí, que no haya estado... Bueno, no, Pereiro, Pereiro. Exactamente, Gastón Pereiro, que es altamente probable que mañana sea titular acompañando en la delantera a Suárez. Gastón Pereiro, compañero del Chucky Lozano en el PSV Eindhoven, jugador mexicano, y de Eric Gutiérrez, que está llegando también ahora allí. ¿El equipo más o menos está armado para enfrentar mañana a México? Sí, si viene Fabián Coito. La costumbre, para que te hagas una idea, Fabián Coito no va a dar el equipo porque sabe que Tabárez nunca lo da, entonces no cambia ninguna regla. Pero bueno, si bien los entrenamientos tienen parte cerrada cuando se para el equipo en la cancha, acá en Estados Unidos, en las universidades, como en la Universidad de Houston, hay muchas rejas y muchos lugares donde poder mirar, cosa que no pasa en Sudamérica, donde el maestro Tabárez manda a sellarla, tapiar prácticamente. Bueno, acá en Estados Unidos le decís que llegan a poner eso y te miran como que estás totalmente mal de la cabeza. Entonces, por lo que se pudo saber, el equipo va a ser con Mulena en el arco, va a jugar el pelado Cáceres por derecha, la saga habitual del Atlético de Madrid, la de José Magiménez y Godín. Y por izquierda va a estar Diego Laxal, que hace poquito... A ver, lo perdimos a Sergio ahí un momentito. Es una línea de fondo. Va a ahogar con cuatro. Sí, sí, la línea de fondo del Mundial. Es la línea de fondo del Mundial. El arco del Mundial, la línea de fondo del Mundial. Y como son solo tres millones, es más fácil adivinar el once titular. Y el medio campo también, creo que regresó Sergio. A ver, volvemos de nuevo, Sergio. Escucharon la línea de cuatro. La línea de cuatro nos quedamos en la sal. Sí, a ustedes lo seguí escuchando perfectamente. Así que entiendo por dónde estaba. En el medio aparecen los tres también del Mundial que terminaron siendo Lulocas Torreira con Matías Vecino y Rodrigo Ventancur. Y apareció en el entrenamiento Urreta Vizcaya por derecha. O sea, una especie de línea de cuatro con Urreta Vizcaya por derecha es lo que te puedo decir que se llegó a ver en ese entrenamiento. En el primer entrenamiento, porque Suárez no había llegado, Suárez llegó, la selección llegó el lunes, Suárez llegó martes a la noche. En el entrenamiento del martes, antes que llegara Suárez, los dos puntas fueron Estuani y Pereiro. Yo creía, por lo que siempre hace Tabárez, que Estuani iba a jugar con Suárez cuando Suárez incorporara. Pero tengo información. Ayer era puerta cerrada. Si como era puerta cerrada, si no me gusta incumplir, es increíble. Los hinchas fueron. Los hinchas uruguayos fueron. Hay cerca de 4.000 uruguayos en Houston y muchos fueron. Yo no fui porque a mí me conocen y si me ven van a decir, te pedimos que no vengas. Bueno, por lo que me dicen, habría jugado en el entrenamiento de fútbol Pereiro y Estuani como yo vi en la primera práctica. Por ahí pasa el probable equipo de Uruguay. Es un equipo, creo que a diferencia de México, es prácticamente, y no está Cavani, pero bueno, es un equipo muy parecido al de la Copa del Mundo, como ustedes dicen. En ese sentido, por ahí puede ser una ventaja para Uruguay. ¿Alguna pregunta para Sergio? Sí, yo sí. Sergio, la gente en Uruguay, el periodista, el aficionado, ¿qué opinión tiene de la selección mexicana de fútbol en general? Mirá, nosotros los uruguayos con México tenemos una sensación, nos genera extrañeza que no llegue más arriba. Es decir, te imaginas que nosotros tenemos un campeonato muy... Salvo Peñarón Nacional, los partidos tienen mil aficionados, mil aficionados. Vemos fútbol mexicano, vemos estadios gigantes, vemos multitudes, vemos el dinero que se mueve, vemos que se llevan a los mejores jugadores de todas partes de América y de Uruguay también. Y no podemos a veces creer que el fútbol mexicano, con la población que tiene y todo, no logre sobrepasar eso que le han puesto como límite de cinco partidos, o algo así, que ha pasado históricamente. Pero yo creo, a México se lo respeta, se lo considera un rival difícil, ha sido siempre un rival difícil con Uruguay y han sido partidos en donde los uruguayos no nos gusta a quien... Bueno, a ver, sufrimos otra vez un bache allí para ya... Cada que va a decir algo que no le gusta a los uruguayos. No, no, no. Seguramente vuelve enseguida. ¿El Sebuyles finalmente llegó? No, no, no. El Sebuyles no llegó. Por un problema físico, ¿no? Sí, dicen que tuvo un problema físico, pero ahora va a jugar el domingo con Peñarol. ¿Estamos de nuevo con Sergio? A ver, ahora sí. Sí, yo lo seguí escuchando, sí, lo seguí escuchando. No, digo, a los uruguayos se dice que... En Uruguay se dice que no les gusta que los mojen la oreja, o sea, que nos provoquen. El mexicano... El mexicano es provocador, sobre todo cuando sacan de meta y gritan, ¿no? La palabra que gritan. Uy, ese fue el primero, sí. Y bueno, y eso generó en la Copa América un lío mayúsculo. Era como va a pasar ahora, éramos unos 3.000 uruguayos y el resto del estadio eran mexicanos. Incluso hubo algunos que... La verdad que no pasaba nada, era todo burlas y tomadas de pelo, pero con respeto en el fondo, con respeto, digamos, sin llegar a tomarse a golpe de puño como pasa en Sudamérica, a eso me refiero. Pero se ve que alguno tiró alguna botella de plástico con líquido y tuvo la increíble puntería de invocarle a la esposa, creo que de Pato Sánchez, y también estaba por ahí la esposa de Luis Suárez, pero la esposa de Pato Sánchez creo que se le habían llevado poco menos que en camilla del estadio en aquel partido. Eso generó, imagínate, un clima que no es herida. Con Uruguay-México siempre terminan los partidos picados. Yo creo que los mexicanos, también es la sensación que yo tengo, me la corriguen ustedes, creo que los mexicanos cuando juegan con Uruguay no pueden entender que no le puedan ganar y fácil. No pueden creer que un barrio de DF tenga tantas estrellas en la camiseta, tantas copas en la trivitrina y les complique los partidos. Bueno, te cuento una y ya para despedirte. Porque yo pienso que la gran parte de eso es culpa suya. Esto Sergio no lo sabe, pero previo al Mundial del 86 en Los Ángeles jugaron un amistoso México y Uruguay y se armó un lío terrible. Yo relaté ese partido para Radio Oriental de Uruguay, Sergio. Se armó un lío terrible y después a Uruguay el arbitraje le pasó muchas facturas en el Mundial, ¿no verdad? En el 86. Y se dice que tiene como consecuencia o disparador aquel partido donde el flaco Rodríguez y Carlos Hermosillo armaron un lío, un vinillo bárbaro en Los Ángeles. Yo creo que en aquel momento también hubo alguna desafortunada declaración de nuestro técnico Omar Borrás que creo que antes del Mundial, hablando para el Mundial del 86, creo que hizo alguna referencia al terremoto, quiso ser simpático y el terremoto estaba todavía las heridas muy frescas y no cayó bien y creo que eso nos tiró el público en contra. Yo lo que te digo es, yo voy a los Mundiales del año 78, van 11 Mundiales, en cada Mundial que ha estado Uruguay porque no estuvo en todos, cuando Uruguay juega contra alguien, ya sea México 86 o por ejemplo Sudáfrica, cuando Uruguay juega contra alguien, no me preguntes cómo, los hinchas mexicanos hinchan por el otro, inclusive por gana. Sí, sí, lo de gana lo he contado yo acá, Uruguayos, Venezolanos, Colombianos, todos estaban en Sudáfrica gritando a favor de gana, eso... Pero aparte, claro, pero aparte, en Sudáfrica, que era un partido dramático. ¿Y Uruguay grita a favor de México? No, y bueno, ahora creo que se generó, yo creo que hoy hincharía por gana el Uruguayo, pero yo me daba cuenta que no eran africanos cuando tenían cara de mexicanos en mi gusto, digamos, yo los miraba y digo, estos no son africanos, bueno, está, bueno, parte del fútbol, parte del fútbol, lo mismo en la final del ocho. ¿No era conveniente en un partido como este haber empezado a renovar un poco la selección en algunos puestos, aunque hay jugadores que sabemos que van a estar en la eliminatoria, pero empezarles espacios a otros, y hoy el caso de convocar a Suárez, a Godín, que no tiene nada que mostrar, entiendo que vayan a Copa América, el caso del Cebolla que finalmente no llegó pero fue convocado en primera instancia, no empezar a buscar otros jugadores tomando en cuenta que hay simplemente un partido de su juego y nada más y encima con un equipo que viene con un plantel joven y sin experiencia? Mirá, dos cosas, una, el caso de Cebolla entró Valverde por él que no fue al Mundial a último momento y al final fue citado a última hora para sustituir a Cebolla Rodríguez. Yo lo que creo que al no estar Tavares no era lo ideal, como esto es muy provisorio, capaz que lo que vos decís si se arregla lo de Tavares en octubre, Uruguay juega en Japón y en Corea. Y además, no te olvides un tema, Uruguay no vende entradas, México vende, mirá, acá en Estados Unidos te vende Guatemala, te vende Ecuador, te vende Colombia, te venden todas entradas. Uruguay no vende entradas, suma muy poquito. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que hay parte de los contratos, algún jugador, puedes no venir Cavani pero que venga Suárez, que venga Godín, ¿entendés? Algún jugador tiene que venir porque si no, me parece que no nos traen más. Si la entrada no vendemos. Y se recibe un dinero mayor, claro. Exactamente. Yo creo que pasa por ese lado y porque no está Tavares. Ahora, de todas formas, Torreira es nuevo, jugó al Mundial pero llegó a un último momento, Valverde, Pereiro, Ventancur, vecino era relativamente nuevo que es un poco más edad. La Azal. Claro, La Azal, Josema tiene dos Mundiales pero tiene 23 años, no sé, es decir, yo lo veo como el sucesor de lo que fue Lugano, Godín en la línea de capitanes, viste que los uruguayos, los capitanes nuestros son número 2 o número 5, nunca un 10, o sea, ha pasado pero muy pocas veces, nos gusta, la voz del mando tiene que ser un hombre más rudo. Forlán llegó a ser, los que pegan. No, pero sí, sí, es verdad, pero Forlán en algún partido, mirá que el capitán era Lugano, Forlán fue capitán, es cierto, Francescoli en algún momento fue capitán, pero en la cancha capitán era el Tano Gutiérrez, ¿qué querés que te diga? A ver, ¿cuál es la situación real de lo del maestro Tavares y cuándo volvería él a asumir la posición? Y si hay la voluntad de que asume el maestro, ¿sienten que a pesar de que los años vienen encima del maestro es el hombre para seguir conduciendo Uruguay? Hay convencimiento a nivel popular, digamos, el fútbol en Uruguay es el deporte, yo quiero que se entienda, no le pasa a México ni que hablar a Estados Unidos que hay muchos deportistas de muchos deportes de élite y compiten en muchas cosas. El fútbol es el único deporte prácticamente en el cual peleamos alguna cosa a nivel mundial o continental. Entonces, hay un convencimiento, todos opinan, todos, mi madre, mi tía, todos opinan, todos quieren a Tavares, por ahora todos quieren a Tavares. Hay un arreglo económico, los arreglos económicos no son fáciles en Uruguay porque, como te decía, es un fútbol que jamás pasa por un buen momento, el país, por lo general, no resiste grandes presupuestos, pero hay convencimiento y hay un problema ahora, viste, que el fútbol uruguayo está intervenido por FIFA y creo que eso trancó porque había caído el presidente, el vicepresidente gestionó y habló con Tavares y le hizo una oferta que la tenían que ratificar los clubes, así funciona en Uruguay y cuando eso iba a pasar llegó la FIFA, se fue ese vicepresidente, ahora vino un grupo que son más bien políticos, con Andrés Scotti, el exfutbolista que está en esa comisión interventora, pero que no sé si ellos van a poder ser los que ratifiquen o no, hay todo un lío, en Uruguay hay un tema político que en este momento tranca un poco y Tavares es muy cuidadoso. Vos fíjate que Tavares hace 12 años que está, tal vez con un alargue de un mes el contrato o de dos meses, podía haber venido a este partido, sin embargo, él es muy serio, los uruguayos la verdad que nunca fuimos serios y por eso ahora que está Tavares queremos, si él es serio vamos a hacerle caso y dice no, yo firmo por cuatro años o si no, no voy ni siquiera a un partido y bueno, se lo respeta, se lo quiere mucho, hay convencimiento de que tiene que ser él en líneas generales. Sergio, nos tenemos que ir, te mandamos un abrazo, un agradecimiento a nombre de todos los uruguayos y mañana, bueno, que haya un buen partido de fútbol, gracias. No lo dejaron ni despedirse, eh. Ah, la pausa, boludo. La carne ha sido, tan chiquito, tan poquito.